¡Suscríbete! 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 Solo con un beso yo te haría claro ese sufrimiento que te hace llorar y a mí no me importa que vivas con él Porque sé que mueres ¿Cómo dice? Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Y yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10 Hasta que duela los pies Si te vas, yo también me voy Y yo también te doy mi amor Bailamos hasta las 10 Hasta que duela los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te desvies Cuando te duele el corazón Y conmigo te desvies Solo por eso Yo te doy el caballero Ese sufrimiento Que te se llora Muchas gracias